Bueno, de esta manera pasa la marcha convocada por distintas organizaciones sociales en apoyo al presidente Luis Arce Catacora. Pasa por este punto específicamente la terminal Minasa, donde se han generado distintos conflictos entre sectores cocaleros. De esta manera hace su paso también por este sector, esta movilización. De esta manera el presidente Luis Arce Catacora y el vicepresidente encabezaban la marcha en respaldo a su gobierno que inició desde la tranca de Urujara. Horas más tarde ambas autoridades se unieron a la marcha que descendía desde la ciudad del Alto con presencia del exmandatario Evo Morales. Distintas organizaciones sociales han llegado al centro de la sede de gobierno, específicamente la plaza San Francisco, donde se espera que el primer mandatario dé un mensaje de unidad según los acompañantes que se han dado cita en este sector. Según las autoridades que acompañaban esta movilización, sería una marcha pacífica en apoyo al gobierno central. De afianzar la democracia, consolidar la democracia cultural democrática en el país, solo es eso, no es violentar, no estamos aquí con cascos, no estamos con tusiles partidos, no llevamos palos, no llevamos dinamitas, no tenemos motocicletas. Nosotros como siempre de costumbre, si es que hay violencia nosotros en su momento nosotros también reaccionaremos, pero hoy día es una fiesta democrática para consolidar y apoyar al presidente Luis Arce Catacora. En sectores de diferentes departamentos del país han llegado aquí para presentar y demostrar su apoyo al presidente Luis Arce, al vicepresidente David Chacuanca. Y bueno, que ellos están en testera, ya están en el escenario que se ha preparado en este lugar y están escuchando todas las participaciones de los dirigentes que están haciendo uso de la palabra. A la cabeza de la central obrera boliviana, del pacto de unidad, identificar dirigentes de derecha que solamente están dividiendo al pueblo boliviano. Y debemos declararlos en estado de emergencia y lucha permanente para garantizar la estabilidad política, económica, social de nuestro país. ¡Gracias!